Mandarinas en el suelo, las semillas en los labios Con este sol y este resabio Cerran los ojos, es anzuelo Y no hay nada que sea duelo Con nuestros pies enredados Y no estamos demorados En una Habana quimera Yo ya estoy en la ribera Si estás aquí a mi lado Hey invierno, te perdono Aquí guardo lo que añoro Hey invierno, yo te perdono Aquí guardo lo que añoro Esa nube toma impulso Y aquel árbol con el viento Parece estar en movimiento Como siguiendo nuestro pulso Y la nube se interpuso Trajo un frío de ladera Esto no es, no, la primavera Mejor nos vamos adentro Llevo el mate y el momento Ya no va a estar afuera Hey invierno, te perdono Aquí guardo lo que añoro Hey invierno, yo te perdono Aquí guardo lo que añoro Hey invierno, yo te perdono Aquí guardo lo que añoro Hey invierno, yo te perdono Aquí guardo lo que añoro Hey invierno Hey invierno Hey invierno Hey invierno Hey invierno